Mi hermana y su dragón. Adaptado del video de la Fundación Kron, Colitis Ulcerosa. Este es mi dragón. ¿Qué tal? Vamos a jugar. Me siento mal. Pero Sofía. Ven Camila, es hora que sepas sobre el dragón de tu hermana. Tu hermana tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que significa que a veces sus dolores de barriga son muy fuertes. Como si tuviera un dragón dentro de ella. Pero no te asustes, ella está cuidándolo. Y al igual que a ti, a ella le gusta jugar y correr, pero se cansa. Y tiene que cuidarse. Ya lleva más de un año con su dragón y ya aprendió a cuidarlo. ¿Quieres saber cómo? Al principio a ella le dolía mucho la barriga. Como si se hubiera comido un dulce y le cayera mal. Pero el dolor no se fue. Cada vez sentía más dolor. Se sentía cansada. Le dolía el cuerpo. Llevaba horas en el baño. A veces sangraba y estaba asustada. No sabía que su dragón estaba despertando. Pero tuvimos que llevarla al doctor. Después de varios exámenes, le explicaron que su sistema digestivo estaba inflamado. Y se quedaría siempre así. Tenía que cuidarlo mucho para aliviar el dolor. Le recetaron un tratamiento y una dieta que desde ese día debía seguir. El doctor le dijo que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Al igual que muchos niños, a ella le dio mucho miedo. Pero nosotros le decíamos que todo podía mejorar siguiendo las instrucciones del doctor. Ella podía ser muy feliz. Pero Sofía tiene un dragón en su barriga. Por eso tienen que aprender a controlarlo. Por suerte, Sofía lo pudo domesticar como una buena maestra de dragones. Ella es fuerte y valiente. Se toma sus medicamentos, aunque a veces no quiera. Tiene cuidado con lo que come y toma mucha agua. Hay días que no son tan buenos. Y el miedo y la pena despiertan al dragón y lo vuelven loco. Hay que respirar homno. Cuando las cosas van mal. Y tratar de calmarnos para calmar a ese dragón. Por eso, siempre les digo que respiren profundo para que se calmen. Es importante que todos los niños que pasan por esto vayan al doctor. Para que vean cómo va creciendo su dragón. Qué comidas le caen bien, cuáles les caen mal. Si les hace ir muchas veces al baño o si no logran controlarlo. Ya que todos los dragones son diferentes. Él te dará muchos consejos para dominar al dragón en ti. Hay que dejarle saber siempre a tu hermana que no está sola. Nosotros y sus amigos estaremos siempre ahí para ella. Vamos a dejar que descanse. Y mañana jugamos todos en el parque. Con cuidado. Y siempre tomando agua. Que al igual que ella, nosotros también tenemos que cuidarnos para cuidarla. Recuerda que si estás pasando por esta enfermedad, al igual que mi niña, no temas en contarle a tus padres, maestros o algún adulto si tienes alguna urgencia. O si no te sientes bien, ellos te entenderán y al igual quieren conocer a tu dragón para poder ayudarte. Algunas veces te sentirás bien y pensarás que el dragón ya se fue, pero él es listo y se camufla. Sigue ahí, invisible al lado tuyo. Así que no te descuides de tu alimentación. Toma tus medicinas y cuídate. A veces el fuego del dragón es tan fuerte que habrá que ir al hospital, pero no te preocupes, porque pronto volverás a casa mucho más fuerte y valiente. Sal, juega, diviértete, con moderación para que no te canses mucho. Pero, muévete y pásala bien. Recuerda que no estás solo. Hay muchos niños pasando por la misma situación. Y al igual que tú, están conociendo poco a poco a su dragón y el fuego que tienen dentro. Aprende de él y conviértete en un verdadero maestro de dragones. ¡Suscríbete al canal!